Bueno gente, acá estamos, empataron 0 a 0 Barracas Central y Argentinos Juniors en el Claudio Chiquitapia. Señoras y señores, otro partido inmirable para el expediente de Barracas en Primera División. Como saben, en este canal hacemos un estudio del caso Barracas Central en Primera, en especial estos partidos jugados en el estadio Claudio Chiquitapia, que convenientemente siempre son a las 2 o 3 y media de la tarde, en pleno día de semana, para potenciar cada vez más el bello producto del fútbol argentino. Entonces, en este contexto, hoy jugaron Barracas y Argentinos Juniors, uno de los partidos más inmirables del fútbol argentino, haciéndole un gran canto, un gran homenaje al producto. No fue tan malo como el partido que jugaron hace unas fechas Barracas Central contra Rosario Central, pero casi. Siempre pasa algo, siempre hay un elemento fundamental en los partidos de Barracas Central, que es que siempre está el ojo puesto sobre el árbitro. Y el árbitro, la verdad, en un partido en donde pasó tan poco, pasó, como todo este partido, absolutamente desapercibido la acción de Merlos. ¿Por qué? Porque realmente fue un partido con muy poco juego, prácticamente sin polémicas. En las chiquititas, ni fu ni fa, variado para los dos. Entonces, un partido que dentro de la pobreza que se mostró, Barracas Central fue el que al menos tuvo un poco más de ganas de ganarlo. Mejor el guapo en su cancha, sí, imponiendo ciertas condiciones al equipo de Milito. Argentinos Juniors, si lo ve como cansado, quedado, no sé si le habrá pasado factura el peso de haber tenido que jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no termina de convencer la campaña de Argentinos Juniors en este torneo, que tiene una linda intención de juego, por momento la puede plasmar, hoy no. Hoy realmente no. ¿Cómo tuvo Barracas Central el dominio, entre comillas? Hablando de dominio, es tener un poco más la pelota, forzar a Argentinos a tirarle un par de pelotazos directamente de Sábato, porque ni siquiera le podían acertar a Ábalos, y Ábalos es grandote, hay que tener mérito para no acertar un pelotazo a Ábalos, pero era lo que mostraba Argentinos en su juego, muy poco del bicho. Tuvo una Barracas que tapó muy bien Alexis Martín Arias, a Máter, después de un buen pase de Arce, otra de Calderar en una buena presión de Barracas, en una mala salida de Argentinos, que remató un metro afuera, y listo, no mucho más. Ganaba la mayoría de los duelos individuales el equipo de Hugo Rondina, sí, incomodaba mucho a Argentinos Juniors ese primer tramo del partido, ese comienzo del partido también, pero a partir de los 20 minutos del primer tiempo, Barracas se fue quedando, creo que le duró poco el tanque de nafta al equipo de Rondina, pero Argentinos tampoco supo hacer nada con la intensidad que fue perdiendo Barracas. Manejaba la pelota, quería construir algo de juego, posesiones largas, pero muy intrascendentes, pases en el campo de Barracas, lateralizaba mucho, ningún desequilibrio, ninguna gambeta, ninguna pared de las que pueden generar algo interesante, y entonces, si bien Barracas tuvo que ir lentamente retrocediendo a lo largo de la mitad del primer tiempo, poquito, no le generaba nada, un remate largo de González Metili, que de sábato tapó muy fácil, nada más, cayó mucho en imprecisiones argentinos, en falta de ideas, muy por el centro, no usó prácticamente a Montiel, después poquito también de Cabrera, Alan Rodríguez totalmente testimonial, no le vi tocar la pelota, a Balosuro dos jugaditas que pudo aguantar y generar algo, o insinuar algo distinto, pero se quedó en eso, entonces Argentinos terminó siendo muy previsible el ataque, y nunca incomodó a Barracas, y así se fue un primer tiempo, que fue un auténtico bode, pero el segundo tiempo arrancó todavía peor, porque se paró primero por un choque de cabeza, después por otro choque de cabeza, muy cortado, sin fútbol, después de todos esos cortes, una buena combinación, con un pase largo, en el que Mater se la baja bien a Alexis Domínguez, y este remató por arriba, como para al menos una jugada en ataque, pero casi todas fueron de Barracas, la única polémica que podemos decir, destacar, es una jugada en donde pidieron penal, contra Cabrera, de parte de Insúa, en Argentinos Junior, hay un mal cruce de Insúa, que termina chocando a Cabrera, de Sábato, se llevó todo por delante, no me parece, no me parece falta, pero si había sido falta, era falta de Insúa, afuera del área, entonces, no podía actuar el VAR, si creemos, o alguien cree que iba a actuar el VAR, en contra de Barracas, pero más allá de eso, después llegan los cambios en ambos equipos, con eso, insinuaba a mejorar un poco el partido, pero duró 5 minutos, tuvo una muy clara Barracas, con colitos, que entró bien, pero no mucho más, Barracas jugó un poco mejor, pero sin Sepúlveda, no tuvo pegada arriba, no tuvo precisión en los últimos metros, para generar situaciones más claras de gol, y lo de Argentinos fue, muy pobre en todas las líneas, para lo que nos tiene acostumbrados, el equipo de Milito, y va a tener que mejorar muchísimo, de cara a los octavos de final, de la Copa Libertadores, porque viene mostrando a Argentinos, una merna en su rendimiento, no sé si con la incorporación de Gondú, esto mejorará, pero el campeonato de Argentinos, viene siendo regular, o correcto, porque a ver, está décimo, la campaña no es mala, pero por lo que venía mostrando a Argentinos, en los últimos años, con la que era la Copa Libertadores, por ahí pensábamos, que podía llegar a estar para más el bicho, la doble competencia, todo lo que vos quieras, veremos cómo le va contra el Fluminense, todavía tiene tres semanas, para preparar el partido, y cómo le va en el cierre, de este torneo, que, a ver, pensando a futuro, puede ser algo interesante, como para ir construyendo, pero no ves que Argentinos, pueda dar ese salto de calidad, para ser más competitivo, y tratar de luchar, no sé, por pelear hasta el final del campeonato, o hoy por pelear la clasificación, a la próxima Copa Libertadores, lo veo muy encajetado, en la Sudamericana, para el año que viene, y en esta Libertadores, bueno, tendrá que mejorar mucho, para poder hacerle frente, a la jerarquía individual, del Fluminense, para Barracas, un empate, que dentro de todo le suma, sigue bien metido, en la mitad de tabla, no va a tener problema, de promedio, no va a tener problema, para descender, y por cómo se ve la mano, en este experimento, de Barracas Central, insisto, va a estar en primera, varios años, más si sigue todo el torneo de 28, porque tiene una idea de juego, creo que Rondina, ha mejorado, a Barracas Central, tiene un plantel, que no tiene muchas estrellas, ni mucho menos, pero, sólido, que saben a lo que juegan, y está ahí, en un punto medio, del fútbol argentino, si logra mejorar un poquitito, puede llegar, a meterse en la conversación, por algún puesto, de Sudamericana, todavía, y a esa no la veo, un partido inmirable, otra vez más, en el Chiquitapia, pero bueno, seguimos apostando, muy fuerte, al producto, si les gusta este contenido, suscríbanse, en el like, comenten, qué les pareció, este partido, si lo vieron, si no lo vieron, acá se los cuento, y les ahorro el disgusto, cómo lo ven a Barraca Central, cómo lo ven argentinos, lo veo complicado, argentinos van a Libertadores, ojalá me equivoque, pero bueno, ya después estaremos haciendo, predicciones más cerca, de los partidos de ida, de los octavos de final, como siempre, los leo, debatimos en los comentarios, muchísimas gracias, y hasta la próxima.